Mi corazoncito Se lo comenté al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Mi corazoncito Mi corazoncito Es mío, 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 mío Mi corazoncito Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena ¿Qué importa que mi mente Sea tu hombre? Tú no me correspondes Y que el corazoncito Es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Give us a crap K.O.B. Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazoncito Es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta De mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar ¿Qué importa que mi mente Sea tu hombre? Tú no me correspondes Déjeme soñar Y que el corazoncito Es mío, mío No le digas a nadie Henry Salón es mi corazón Mío ¿Ok? Déjeme encontrar Que el corazoncito Es mío, mío Mío, mío, mío Es mío Yo soy el poeta De mil penas Y tú eres mi condena De mil penas Mío, 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 mío El corazoncito es mío Mío, mío Solo mío Ay mío Ay mío Mío, 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 mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío Ay mío, mío, mío Hey No le digas a nadie A nadie Mío, mío, mío Mío, mío Mío, mío Mío, mío